En nuestro último episodio, Kaiser le ordenó al Dr. Freud que utilizara una onda hipnótica en Sally para hacerla ir al Amazonas. Una vez que logró su misión, fue a esperarla junto a Camaleón, un robot capaz de cambiar su color a voluntad. El Varón Rojo fue capturado dentro de una pirámide creada por Freud, quien utilizó los sentimientos de Sally para lograr sus propósitos. Pero el Varón Rojo logró utilizar una vez más su golpe de la muerte. ¡Hoy presentamos el robot más formidable del mundo! ¿Cuándo lo averiguaré? Enfrentar a cada robot contra el Varón Rojo para saber quién es el mejor robot del mundo es un gran problema. ¡Azimón! ¡Sí, su excelencia! ¡Ordene! Organizaré un torneo para decidir quién es el robot más formidable del mundo. ¿Qué? ¿Un torneo? ¿Un torneo? Será el torneo de la batalla final. Escojan ocho robots, incluyendo a Álvaro Rojo, para ver quién es el mejor robot del mundo. ¿La batalla final, dice? ¿Escuché, en final? ¿Un torneo? ¡Kent! ¡Sally! ¡Es una tarjeta de invitación! ¿Una invitación? Sí, para participar en el torneo de la última batalla. El premio para el ganador es de un millón de dólares. ¡La batalla final! Por cierto, Kumano, ¿qué quiere decir con final? ¡La ignorancia es el mal más grande de los humanos! La batalla final significa que es el último torneo de este tipo. En el torneo participarán los ocho robots más poderosos y determinarán quién es el más formidable robot del mundo. Por favor, Kumano, es obvio que soy el mejor. Lo he demostrado en todos los combates que he realizado. El mundo es muy grande y hay muchos robots fuertes por ahí con los que aún no has tenido el placer de enfrentarte. Oye, Kent, ¿no estás pensando en participar en un torneo tan peligroso como ese, verdad? ¡Claro que sí! ¿Pero por qué, Kent? ¿Aún las peleas de campeonatos son peligrosas y ahora te ciegas por el premio del millón de dólares? Solo un hombre puede entender lo que siento. ¿Cómo te atreves? Cuando un luchador de artes marciales se da cuenta que hay alguien más fuerte que él, el espíritu de combate sale a revolucir. ¡No! ¿A quién le importa? ¡Haz lo que quieras! ¡Ay, eso dolió! Bueno, parece que Sally es la mejor peleadora del mundo. Kumano, ¿dónde se celebrará el torneo? Dice aquí en la invitación que será en Hong Kong. ¡Muy bien! ¡Mi sangre está ardiendo! ¡No puedes arriesgarte tanto! ¡Ay! ¡No puedes arriesgar tanto! ¡Claro! Después de todo el problema que hiciste por lo del torneo, ahora eres la mujer más feliz. Vamos, tranquilízate. Decidí acompañarte hasta aquí por cortesía. Si sigues comprando como una loca, vas a tener problemas para pagar tus tarjetas de crédito. No te preocupes. Después de todo, el ganador recibirá un millón de dólares. ¿Qué? No entiendo a las mujeres. Soy una vergüenza como periodista. Aún no he podido averiguar nada acerca de los otros siete robots de combate. ¿Qué importa? Tal vez son unos don nadie con piernas de caballo. Hasta las piernas de caballo sirven para una buena sopa. ¿Qué? ¡Come! ¿Tú también participarás en el torneo? Aún faltan seis competidores. Pero quién sabe de qué estarán rellenos esos panecillos. Ay, ya va a empezar otra vez. La verdad es que no se sabe nada del emperador dragón, la persona que organizó el torneo, excepto que es un multimillonario de Hong Kong. ¿Dijiste el emperador dragón? Además, el torneo se celebrará en la isla del dragón, que es de su propiedad y donde nadie puede pasar, ni siquiera a sus allegados. Así que entonces no sabrás de qué está relleno el panecillo, ¿verdad? ¡Sally! ¡No empieces tú también a hablar de panecillos! Seguramente las peleas serán muy violentas y no habrá que respetar ninguna regla. Suena muy interesante. No puedo esperar a ver a los otros competidores. Cuando se habla de fuerza, no hay nadie como mi robot. Y cuando se trata de técnica, no hay nadie como el niño. ¿Cuánto se necesita astucia? Nadie vence a mi robot. ¡Mari! ¡Asimov! ¡Froid! ¡El trío mejor conocido como el trío de los angelitos! ¡De los diablitos! ¡Ay, me equivoqué, perdón! ¡El trío mejor conocido como el más formidable de la historia! La robot de combate Kimira, una obra maestra de nuestro gran esfuerzo. Esta bella guerrera Kimira seguramente será la ganadora de la batalla final. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si el robot de combate que hemos creado pierde, entonces... Nuestras vidas no valdrán nada en este mundo cruel. Sí, igual que sus cerebros. ¿Qué dices? No solo eso, nuestra dignidad se arrastrará por los suelos. Tenemos que ganar sin importar cómo. Sí. Yo ya he pensado en algo fabuloso y formidable. Les presento al robot Popomo. ¡Ay, digo, me equivoqué! El pomo que me tomo... No, 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 no es cierto. Es el robot Hipopótamo. Aquí está. Es muy fuerte y poderoso. ¡Ay, qué feo! Ese debilucho no es el robot que escogeremos para que nos represente. Pero sí me costó mucho trabajo lograr que escogiera al Hipopótamo como uno de los competidores. ¡Cállate, enano! Este último robot también es el último en belleza. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido? No soy enano, sino bajo de estatura. Hipopótamo vencerá. Sí, ya veo. En un torneo, cualquiera que nos salga lastimado es una ventaja. ¡Qué gobardí, qué tonto! ¡Genial! ¡En verdad genial! ¿Qué? 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 ¡Más! ¡Más café! ¡Y también más malvaviscos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Deprisa! ¡Estoy celebrando mi victoria por adelantado! ¿Qué? ¡Ven acá, conejita! ¡Qué tipo tan maleducado! Es Hepak, el piloto del Hipopótamo. Como ves, hay muchos tipos raros participando en este torneo. ¡Oye, linda colita! ¡Muévela y tráeme un trago, conejita! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con la pontón? No vale la pena que te disgustes. ¡Hamishko! ¿Qué? ¿Quieres pelear, grandulón? ¡Te daré una lección! ¡No sabes con quién te enfrentas! Préstame esto. No peleo con quien no vale la pena. Esta vez te perdono. ¿Tú también participarás en el torneo por el millón de dólares? Debes saber que a mí no me interesa el dinero. Todo lo que quiero es mantener otra batalla final con el varón rojo. No veo ningún panecillo sospechoso por aquí. Todo lo que veo son lindos pompones y muchas bellas mujeres. Me pregunto si en el barco está así, entonces, ¿cómo será en la isla? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? ¿Me permiten tocar? ¡Ay, eres suave y delicada con unos músculos muy firmes! ¿Músculos firmes, dije? ¿Qué crees que estás haciendo? Espera, vikingo. Es Ken de la Rosa, el piloto del robot de combate campeón. El varón rojo. ¿Él es el campeón? ¡Pensé que era el mono mascota de alguien! ¡En verdad es un mono! Sí, no comprendo por qué es un campeón. ¿Puedo saber quiénes son ustedes? ¿Qué, quiénes somos? Te voy a decir nuestros nombres, pero no vayas a correr. ¡Nos han dicho que eres un cobarde! ¡Se equivocan! Pienso que es una estupidez decirte nuestros nombres. Soy Norman, piloto del robot de combate Rey Ox. Yo soy Jorge, piloto del robot Rey Espada. Soy Rey. ¡Sí, Rey! ¡Y nos llaman los hermanos vikingos! Vamos a pelear contra ti en el torneo. Creo que acabo de ver algo fuera de lo normal. Mi estimado e ingenuo Kent, son los hermanos Orgin y Norman. Debes saber que sus robots son llamados robots de complemento. ¿Robots de complemento? El poder nace de los dos junios. Rey Espada y Rey Ox. Debes saber que ambos son capaces de convertir casi de inmediato el polo norte en una zona de verano. Si pelean como equipo, tal vez ellos sean los más fuertes del mundo. No puedo esperar a ver quiénes vendrán a la Isla del Dragón. Kent, ya casi llegamos. Sí, mi sangre está ardiendo. La Isla del Dragón La Isla del Dragón El es el emperador dragón, organizador del torneo. Usa una máscara de oro. Qué tipo tan raro y qué ridículo. Tal vez solo sea el pasatiempo de un millonario. Bienvenidos a la batalla final. Ustedes son los más valientes. Pronto sostendrán batallas espectaculares en las cuales arriesgarán sus vidas. Escogerán su campo de batalla en algún lugar de esta isla. Aquí no hay reglas, así que no importa lo que hagan con tal de ganar. ¿Significa entonces que estas son peleas a muerte? Oh, oh. ¿En qué gran problema nos hemos metido? Sí. Atención, por favor. El ganador obtendrá un millón de dólares y el título del más formidable robot de combate del mundo. Eso significa que voy a pelear contigo en la segunda ronda del grupo B, Komei. Si acaso llego tan lejos. Vamos, qué modesto eres. Tu oponente en la primera ronda es... ¿Kunfu tigre? ¿Así que él es el piloto? Mira, Komei. Usa una máscara de tigre. Peleará conmigo en la primera ronda. Si Kungfu tigre es quien creo que es, entonces pienso que... El primer combate será Rey Espada contra el Gran Oso. ¿Hamishkov ganará, verdad? Estás equivocada. Sin reglas nunca se sabe. Es una batalla entre poderosos luchadores. Será una sorpresa ver quién es el ganador. Por favor. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Lo logró! Nadie puede soltarse del abrazo del oso de Hamishkov. Yo no estaría tan seguro. ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! Es muy bueno. ¡Por favor, resiste! ¿Qué pasa, amigo? ¿Hay algo que quieras decirme? Sí, por supuesto que ganaré. No te defraudaré. No te preocupes, amigo. Te lo prometo. Déjelo. Está grave. Vamos. La primera pelea del Grupo A será entre el Varón Rojo y el Rey Ox. Kent, por favor. No vayas. Esta pelea no es como las otras. Perderás. No es que me importe que destruyan al Varón Rojo o algo parecido. Ya viste cómo pelean. ¿No es cierto? Este no es como los otros torneos de robots de combate, Kent. Oye, ¿me estás escuchando? No quiero que mueras. No quiero que mueras, Kent. Gracias por ayudarme tanto. No puedo dejar de temblar. Adiós. Fue muy divertido compartir contigo. Tendré que ganar este torneo, aunque tenga que exponer mi vida. Le di mi palabra a Hamishkov. No vayas. No vayas. No vayas. La primera pelea del Grupo B será entre el Varón Rojo y el Rey Ox. Comiencen. Varón Rojo, vas a acabar como el Oso de Hamishkov. Mejor cállate. Rabú? No. No. ¡Ah! ¿Qué demonios pasa? ¡Ay, cielos! ¡Oh, Dios! ¡Esta pelea no puede ser mi última! ¡Esta pelea no puede ser mi última! ¡Esta pelea no puede ser mi última! ¡Esta pelea no puede ser mi última!